Max Beckman Max Beckman, canalizan su experiencia de la vida moderna en imágenes expresivas que rondan al espectador con su intensidad de emoción y simbolismo. A pesar de sus tempranas inclinaciones hacia el academicismo y el expresionismo, llegó a ser uno de los principales artistas relacionados con el movimiento de la nueva objetividad creado por mordaces y crítica visuales al tumultuoso período de la entreguerra.